La verdad es que cuando me dijeron, a ver si podía hablar sobre cómo tiene que ser la comunicación, cómo tiene que ser la publicidad en épocas de crisis, desde la perspectiva de una agencia, a mí me pareció una chorrada, la verdad, porque la publicidad y la comunicación en épocas de crisis tiene que ser fundamentalmente buena y eficaz. En ese señor de la EA mucho sobre eficacia, tiene que ser buena y eficaz, que es exactamente lo mismo que tiene que ser la publicidad y la comunicación en épocas de no crisis. Yo no conozco ninguno de nuestros clientes, algunos están aquí sentados, que en épocas de no crisis nos haya dicho, a ver, al menos cómo funcionan las cosas me da igual, la gente siempre pide lo mismo, es que las cosas funcionen muy bien. Bien, así que tomé una decisión, pero en realidad tengo cinco minutos y por tanto intento solamente dar una idea, es que más que hablar de cómo tiene que ser la publicidad en tiempos de crisis, que no sé hacerlo, o sea, no sé diferenciarlo de los tiempos de una crisis, pensé en decir qué creo que puede aportar la comunicación para contribuir a salir de la crisis. La crisis tiene un componente de estado de año. Yo el otro día decía que dentro de poco cuando te encuentres con alguien y le digas qué tal, cómo te va, en lugar de decir que me va de cine o me va de pena, te voy a decir que me va de crisis, porque estamos, no sé si lo notáis, pero estamos todo el día hablando de eso y de ese estado. Y yo creo que la comunicación tiene un papel que no es esperar simplemente a que la crisis pase, sino hacer algo para contribuir a que ese estado de ánimo cambie, mejore, salgamos o por lo menos lo veamos de otra manera. Cuando una persona tiene una rotura de sus expectativas, tiene un problema de confianza, pues suele ir a un especialista y el especialista lo que hace es, explica lo que le pasa, ayuda a comprender y sobre todo le transmite confianza en que esa persona va a ser capaz de superar lo que le pasa. Cuando el problema, en lugar de tenerlo una sola persona, la tenemos un conjunto de personas a que llamamos sociedad, la comunicación puede trabajar en esa dirección. No estoy hablando de la publicidad, estoy hablando de la comunicación en general. Esto, por ejemplo, en los medios de comunicación, algunos, pero yo diría que es una crítica que hago en general, no están contribuyendo especialmente a que la sensación no sea catastrófica. Yo, por supuesto, no soy un imberbe ni un optimista recalcitrante y creo que haya que ocultar lo que pasa y muy cerca de cada uno de nosotros vemos problemas muy serios, no hay que comportarse con ninguna frivolidad. Pero no contribuye en nada desde el punto de vista de comunicación recrearnos en eso. No construye confianza, la destruye, destruye las expectativas. Y aquí la gente que nos dedicamos a comunicación tenemos una responsabilidad y podemos hacer algo para resolverlo. Por supuesto que hay noticias malas y por supuesto que la obligación de los medios de comunicación y de los que nos dediquemos a la comunicación es contarlo. Pero también hay noticias buenas y se puede poner al lado de una noticia mala o de una noticia buena. Y no es verdad que las noticias buenas no generen audiencia. Y además, ¿para qué queremos la audiencia si luego cuando vayamos a vender esa audiencia a los anunciantes, los anunciantes, como hay crisis, no tienen dinero o han decidido invertir menos? Por tanto, yo no sé diferenciar, no sé trabajar distinto en los momentos de crisis que de no crisis. Cuando no había crisis, nuestros clientes nos pedían exactamente lo mismo que nos pedían ahora. Y además, creerme con el mismo nivel de exigencia y de tozudez en la búsqueda de la eficacia. Pero sí pienso que la comunicación en un sentido general puede contribuir y puede tener un papel. Y yo invoco desde aquí y de cada sitio donde me dejan y me invitan, pues a que así sea. Por último, la reflexión de a qué realmente nos dedicamos. Tiene que ver con lo que antes hablaba Ramón y Félix. El otro día alguien dijo en un foro más pequeño, pero semejante a este, decía, bueno, el negocio ya no son los anuncios, el negocio son las redes sociales. Y yo creo que no, el negocio no son las redes sociales. El negocio nunca fueron los anuncios, no son ahora las redes sociales. El negocio ha sido y sigue siendo conectar con la gente y generar cierta influencia para que la gente con la que conectamos piense y actúe de manera distinta respecto a una marca, a una idea o a un personaje. Nosotros, los que estamos en esta sala, no los que estamos desterados, todos nos dedicamos al negocio de influir, de impactar, de conectar con alguien y de ejercer una influencia en ese área. Y todo lo demás son herramientas que por supuesto cambian y ha habido anuncios, seguirá habiendo anuncios. Es deseable, como decía Félix y antes pensamos que haya muchos anuncios y que nos dejen cuantos más canales mejor para llegar a la gente. Ahora hay canales nuevos, pero el negocio tampoco son los canales nuevos, el negocio es la conexión y la influencia. Estos canales que ahora son nuevos pasarán y aparecerán otros y no hemos de equivocarnos en entender a qué realmente nos dedicamos. Por tanto, la idea a la que reduzco mi participación en esto es a que la comunicación en un sentido general, que tiene que ver fundamentalmente con ejercer influencia en una audiencia, puede contribuir, y yo invoco a todos a que trabajemos en esa dirección, a que la crisis sea menor, más corta y sola. Sobre todo salgamos más reforzados cuando acabe. Muchas gracias. 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 Gracias.